Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenida pequeñas lechucillas a un nuevo episodio de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las peces de Pitia entre las deidades Y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología Yo que os prometí en el capítulo anterior Os dije que íbamos a hablar sobre Teseo y que lo haríamos a tope Pues a eso hemos venido hoy A descubrir todos los secretos de este ateniense inquieto Así que vamos allá porque hoy hablaremos de Teseo y Ariadna Entre otras cosas porque Teseo de por sí ya tiene tela Pero antes de empezar os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como Arroba Paquibel con B con 12 al final Donde iré avisando de cuando se publican los episodios y subiré cositas interesantes Empecemos Empezaremos diciendo que Teseo era hijo de Egeo Que fue el noveno rey de Atena Y de Etra, princesa de Trecén Cuentan que puede ser que Poseidón también fuese su padre Ya que el dios sorprendió Por decirlo de manera decente Porque lo que hizo decente tenía poco Sorprendió a la reina de Atena en la isla de Esferia La reina había viajado allí por un sueño que tuvo En el que vio que debía hacer un sacrificio en la tumba de Esfero Es más, después de esto, Etra dedicó un templo a Atenea y renombró la isla como Hiera Lo que también trajo que las doncellas de Trecén decidiesen dedicar sus zónulas Que eran como una faja billabón A Atenea el día de su matrimonio Lo que pasa es que esta versión tiene más pinta de bulo que otra cosa Porque el mismo Plutarco nos cuenta que tenía sospechas de que Piteo El rey de Trecén, o sea, el padre de Etra Había difundido esta versión simplemente porque Teseo era muy reverenciado en su tierra Según esto, Etra decidió criar a su hijo en Trecén Mientras que Egeo volvía a Atenas para gobernar Cuando Teseo cumplió los 16, le contó todo esto De su madre también se nos cuenta como Tras raptar a Helena Sí, la de Troya Porque Teseo estaba en esa expedición Y ahora después ya os contaré cómo pasó eso Fue Etra la que cuidó de la muchacha hasta que sus hermanos fueron a buscarla Y la llevaron de vuelta a la cedemonia Llevándose a Etra con ellos como esclava La segunda vez que fue raptada ya para llevarla a Troya Etra también la acompañó Y allí fue donde tuvo la oportunidad de cuidar a uno de sus bisnietos Cuando Troya cayó Algunos de los reyes griegos reconocieron a Etra como su abuela Y uno de ellos, Demofonte Pidió a Agamenón que liberase a su abuela Que seguía como esclava de Helena Este le pidió a Helena que renunciase de Etra Y Etra accedió, quedando finalmente libre El problema vino cuando a la muerte de Teseo Ella no pudo soportar la pena y se terminó suicidando Según la versión de Eugenio La otra versión de la historia En la que Eseo es su padre legítimo Nos cuenta que el rey no había conseguido tener descendencia con su esposa Así que fue a consultar a Delfo Donde le hicieron la frase No abras tu odre hasta que regreses a Atenas Eseo no entendió esto Pero quien sí lo entendió fue Piteo Que interpretó que el rey debía llegar a Atenas Sin haber hecho el amor Y que la primera mujer con la que ya hiciera Sería la que tendría el heredero de la ciudad Sabiendo esto y queriendo Piteo Que ese heredero perteneciese a su linaje Emborrachó a Eseo Y fue así como consiguió que embarazase a Etra Se decidió que Etra criase al niño en Trezen No por si era de Poseidón Sino porque Egeo le tenía miedo a las Palántidas Sus sobrinos Que querían desesperadamente el trono El rey pensaba que podrían asesinar al niño Así que lo dejó en la ciudad materna Y escondió su espada y sus sandalias Bajo una roca que el niño no debería mover Hasta que fuese lo suficientemente fuerte Como para poder defenderse Esto ocurrió a los 16 años Fue entonces cuando tuvo la fuerza suficiente Para levantar la piedra Y ataviarse con la sandalia y la espada de su padre Para empezar el viaje a Atenas Y ser reconocido como hijo del rey Llevando ambas cosas Debéis tener en cuenta que el viaje de Trezen a Atenas Es largo Las dos ciudades aún existen con ese nombre Así que podéis ponerlo en el mapa Pero dependiendo de si iba por tierra o por mar Tardaría más o menos El caso es que era largo de narices Y claro, le pasaron bastantes cosas por el camino La primera fue cruzarse con el gigante Peripetes o Perifetes Que era hijo de Hephaesto y Anticlea O algunas tradiciones dicen que era hijo de Poseidón Y en consecuencia medio hermano suyo El gigante era Coho Pero tenía una maza de bronce que usaba con bastante arte Su modo operandi era atacar a viajeros que pasaban por las tierras de Epidauro para matarlos Por esa maza se le puso el apodo de Corinete Ya que Corines en griego es maza Teseo acabó con él con la fuerza de las armas que llevaba Y se quedó como recompensa con ese mazo Más tarde cuando pasaba por Corinto Se enfrentó con otro gigante ¿Por qué? ¿Por qué uno cuando puede ser dos? Este se llamaba Sinis Pero se le conocía en Corinto como Pitiocantes o Pitiocantes Que significa doblador de pinos Va a ser gracioso cuando os cuente el porqué Resulta ser que este hombre tenía Bueno, este gigante tenía una forma peculiar de acabar con sus contrincantes Doblaba dos pinos Ataba las copas una con la otra Y también ataba cada brazo de su víctima uno a cada copa Luego Pop soltaba los árboles Eso quiere decir que por pura fuerza y física Pues básicamente desgarraba por la mitad el cuerpo del pobre al que cogiese ¿A que no sabéis cómo Teseo lo mató? Pues igual ¿Para qué iba a echarle imaginación si ya con eso ya iban de su obra? Pero es que no contento con eso Teseo tuvo relaciones con Perigune La hija de Sinis Y tuvo con ella a Melanipo Si fue algo con sentido o no No suelen decirlo Así que lo dejo a vuestra elección Lo que sí está claro Es que la fuerza de Teseo podía ser comparable a la de Heracles Es más Él admiraba muchísimo a este Y precisamente quiso hacer el viaje a Atenas solo Porque quería demostrar que podría ser igual que él Por el momento vemos que lo estaba consiguiendo Entre medias fue hasta Chromión Y mató a la cerda monstruosa que allí existía La cual decían que era hija de Echidna y Tifón La mató a ella y a la porqueriza que la había criado Un 2x1 se marcó Ya que para él el tema muerto era como los cromos Que lo iba coleccionando Cuando pasaba por Megara dijo Pues me había marcado otro tanto Y fue directo a por Esciro o Escirón el Corintio Hijo de Pélope y abuelo de Telamón y de Peleo Este hombre decidía que cualquiera que pasase por allí Tenía que lavarle los pies Y mientras lo hacían Los despeñegas Para dárselos de comer A una enorme tortuga que tenía Teseo simplemente lo agarró por los pies Y lo tiró al mar Y pues ya estaría Sin más Siguiente parada En Eusis Un bandido que casualmente también era el rey del lugar Fíjate las cosas De nombre Celciun Instaba a los viajeros a luchar contra él Algo claramente desigual Porque él era luchador profesional Pero claro Teseo no era cualquiera Simplemente con levantarlo Y estamparlo contra el suelo Lo venció sin más Bueno Lo que sí Lo desvivió Más bien De nuevo no contento con esto Dio también con el gigante Procustes Otro de los hijos de Poseidón Y reconocido bandido de la zona Y esta historia Me suena que la he contado ya Por redes sociales varias veces Porque el gigante Tenía una manera de acabar Con los viajeros Peculiar también Los seducía Los ataba a la cama Y los amordazaba Y luego los torturaba De manera horrible Por ejemplo A los que eran más altos Los ponían en una cama pequeña Y les cortaba las partes que sobresalían Todo lo contrario Hacía con la gente más baja Los ponía en camas grandes Y los estiraba Para que llegasen No hay que ser muy listos Para saber Como terminó Teseo Con su existencia Siendo él un gigante Lo que fue la sangría Y la tortura Duraron un ratillo Fue así como por fin Llegó a Atenas El problema Es que lo que encontró No fue precisamente El camino de Rosas Que había pensado Su padre se había casado Con Medea Y había tenido Un hijo varón Medo Teseo se enteró de esto Cuando llegó a la ciudad Pero no porque fuese Directo al palacio Sino porque hizo Lo que todo buen cotilla hace Preguntar El caso es que decidió Que lo más sensato Era ir primero de incógnito Entre otras cosas Porque se sabía Que Medea era una gran amiga De la magia Una hechicera Que bien podía crear Cualquier tipo de maldición O embrujo Y aquí nuestro amigo Tenía un problemilla Con los homicidios Pero no era tonto tampoco ¿Qué pasa? Que Medea tampoco era tonta Y en cuanto vio al chaval Lo reconoció de inmediato Precisamente por estos poderes Entre comillas Que tenía Sabiendo esto Comenzó a hablarle mal A Egeo del chico Instándolo a pensar Que era un traidor Egeo ante la duda Decidió que enviaría A Teseo a luchar Contra el toro de Creta En maratón Porque claro Si era su hijo No tendría problema En deshacerse de él Efectivamente Teseo acabó con el toro Y en consecuencia Lo invitaron a un banquete En palacio de su amor Egeo impregnado de la maldad De Medea Porque claro Qué mala es la madre Que quiere asegurar El futuro de su propio hijo Como sea Le puso veneno Al muchacho en la copa A Teseo me refiero El error de Medea aquí Fue no recordar Que Teseo llevaba Las armas de su padre Así que claro El chico sacó la espada Para cortar la carne Que por otro lado Qué poco práctico la verdad Y Egeo reconoció la arma Y detuvo todo el entramado Antes de que Teseo bebiese Aquí hay algunos Que nos cuentan Que Medea escapó con su hijo Y otros que dicen Que el propio Egeo La expulsó El caso es que terminó Por salir del palacio Junto a Medea En cuanto Egeo Reconoció oficialmente A su hijo Como sucesor El problema Es que esto no molestaba Solo a Medea Los palántidas Recordáis que os he hablado Antes de ellos Los sobrinos del rey Comenzaron una rebelión Ya que habrían sido Ellos los herederos del trono Si Egeo no hubiese tenido herederos Que diréis Vamos a ver Pero si ya tenía A Medea o Medum Que estoy cambiando el nombre Porque depende de una tradición Le dicen Medea Y otros Medum Efectivamente Pero es que Medea Era hijo de Medea Una hechicera Que te pudiera reventar la cabeza Sin tocarte Siguiera De haber querido Que también diréis Ay ¿Y por qué no hizo eso Con Teseo Medea? Pues caridad de chucillas mía Porque los griegos Podían sacarse muchas cosas De la manga Pero a las moiras Al destino Y a lo que dictaminan Los dioses No se les pone en cuestión Y que Teseo siguiera vivo Era un designio importante Precisamente por todo Lo que haría después El chico Y eso Medea lo sabía Suficiente se arriesgó ya Haciendo que Egeo Intentara asesinarlo Posiblemente Habría sufrido un destino Aún peor Que la expulsión De haberlo logrado Al final todo pasa por algo Con el imaginario griego Ante la rebelión De los palantidas Teseo le dijo a su padre Tranquilidad Que tengo yo aquí Un máster en astucia militar Yo me encargo Acorraló a sus adversarios Consiguiendo así matar A la gran mayoría de ellos Y haciendo que los demás Se deseen a la fuga Cagados vivos Fue así como los Atenienses Finalmente lo reconocieron Como futuro rey Para cuando esto pasó Atenas ya debía mandar A los 14 tributos Que os contaba En el episodio anterior Para el Minotauro Con la muerte del príncipe Cretense Androgio Teseo llegó justo Cuando iba a nacer El tercer envío Y le pidió a su padre Formar parte De esta manera voluntaria Porque creía Que podía acabar Con la criatura Lo normal para un padre Sería negarse Pero después de haber visto Todo lo que había hecho Teseo en esos años Con solo 16 Recordemos este pequeño detalle Dijo Pues por qué no Además Teseo cumplía Con los requisitos de Minotauro En cuanto a edad Y estatus militar Por lo que Allá que mandaron Al príncipe heredero De toda Atenas A una muerte casi segura Yo tampoco le veo Muy lógico Pero bueno Eso sí Egeo le pidió A su hijo Un favorcillo Los barcos Que viajaban Hacia Creta Siempre los mandaban Con velas negras En señal de luto Y respeto A las víctimas De los sacrificios Así que le pidió A Teseo Que si salía vencedor Cambiase las velas A blancas Para que él lo supiera Antes de que incluso Llegasen a puertos Y el príncipe Prometió hacerlo Recordad este detalle Porque va a ser Más importante más adelante Aquí se nos cuenta Una pequeña historia Que debéis tenerla en cuenta Si creéis Que el padre de Teseo Fue efectivamente Poseidón Y no Egeo En la expedición Que iba hasta Creta Minos siempre acompañaba A los que iban a ser sacrificados Desde la misma Atenas Porque como era lógico No se fiaba De que Egeo Los mandase Así que siempre iba Con parte de su ejército Para hacer cumplir El trato sí o sí Durante el viaje En que Teseo iba a bordo A Minos Le gustó Una de las doncellas Atenías enviada De nombre Eribea o Peribea Así que Como para él Era ya de su propiedad Intentó forzar A la chica A estar con él Teseo Al ver esto Se peleó con él Para proteger a la muchacha Ante lo que Minos Le dijo que Si no sabía Quién era él En plan Soy hijo de Zeus Me va a mí Aquí a decir Y que venía de los dioses Y todo este rollo Ante lo cual Zeus corroboró Mandando rayos Teseo Bastante cabreado Y ante la furia que llevaba Le dijo que él también Era de descendencia divina Y que se había creído Que su padre era Poseidón Minos lógicamente No se lo creyó Así que tiró Un anillo al mar Y le dijo Que si de verdad Era el escoder olímpico Se lo devolviese Teseo Lejos de acubertarse Valga más señal Nunca mejor dicho Se tiró al agua En busca del mismo Y con la ayuda De unos delfines Conseguió llegar Hasta el reino de Poseidón Donde se encontró Con Anfitrite La esposa del dios Que le dio Tanto el anillo Como una corona Porque cornuda sí Pero con elegancia Minos no volvió A cuestionar al muchacho Sobre todo Porque iba a morir en breve Así que recuperó su anillo Todo quedó ahí Y hasta que llegara la Greta En el momento En el que pusieron Un pie en tierra Y vieron a la familia real Esperando Todo cambió Ariadna Una de las hijas de Minos Quedó perdidamente Enamorada de Teseo Voy a daros Algunos datos más De Ariadna Para que tengáis Un poco de idea De lo que significaba Esta figura Tanto para los griegos Como para nosotros Su nombre proviene De una forma Greco-cretense Ariadne Que significa La más pura O muy pura Tomando como referencia El adjetivo Agnon Hay otros estudiosos Que dicen Que realmente viene De dos palabras Ugaríticas Que significan Luz del padre Ugarí Fue una antigua ciudad Portuaria Que se encontraba Al norte de Siria Aquí ya cada uno Que coja Lo que más le guste Efectivamente Ariadna Era hija de Minos Y de su esposa Pasífai Por lo que esto La convierte En hermanastra Del Minotauro Imagina El trauma Que puede suponer Que tu medio hermano Sea medio toro Y encima Que se coma A la gente A niveles tales Que le tuvieran Que construir Una cárcel En forma de palacio Esto también Podríamos tomarlo Como símil Entre ambos personajes Porque Muertes aparte No dejaban de estar Los dos condenados A una cárcel Para ciegas El Minotauro Sin poder ir A ninguna parte Y Ariadna Condenada A hacer lo que le mandaban Tanto por ser mujer Como por ser princesa De Creta No es de extrañar Entonces Que buscase Cualquier excusa Para escapar de allí Siendo una opción Más que viable El fugarse Con algún hombre O el casarse Con algún príncipe Extranjero Que la sacase De la isla Y en este caso Teseo Cumplía con esas dos premisas Por lo que no es tan descabellado Que lo tuviese en consideración En la mitología romana Se la asocia mucho Con Libera Una de las diosas De la fertilidad Pero la figura De Ariadna Fue adorada Como si una diosa Se tratase En diferentes lugares Entre ellos Naxos De los Chipre Donde también La diosa principal Era Afrodita Ya que supuestamente Había nació allí O Lócrida Algunas tradiciones Ponen su tumba en árbol Por lo que Es más que probable Que allí también La veneraran A Ariadna Se la representa Desde época arcaica O sea Alrededor de la segunda mitad Del siglo VII Antes de Cristo Y es a través Del mito de Teseo Y su hermanastro El minotauro Aunque en algunos lugares También la representaban Como esposa de Dionisio En la historia del arte Siempre se ha representado El amor entre Teseo y Ariadna Como símbolo Del matrimonio infeliz Pero es cierto Que el tema de la esposa De Dionisio Fue muy acuñado Incluso después En el periodo clásico Durante festivales O en cerámica De figuras negras Que es la que siempre Que os digo Arte cerámico antiguo Es lo que suele venir A la cabeza La cerámica roja Con figuras negras Pero también Al contrario Las cerámicas negras Con figuras rojas Poco después Desaparecen un poco De la iconografía Hasta la Edad Media Donde es Donatello El que vuelve a representar A Ariadna Junto a Dionisio Como la pareja ideal Revolucionando esto Más tarde En el barruco Donde se representaba Mucho La boda Entre estos dos personajes Dejando a Teseo Fuera de la onda Hasta que Tiziano Lo recupera En el siglo XVI Lo curioso de todo esto Es que Ariadna Aparece en la gran mayoría Dormida Según las recopilaciones De Miguel Ángel Elvira Barba Que fue un historiador Catedrático Escritor Y el que fue Antiguo director Del Museo Arqueológico Nacional De Madrid En su obra Arte y Mito Manual De Iconografía Clásica Pero es que Ariadna Ha seguido Apareciendo Hasta nuestros días Una de las obras Más recientes Es justamente Ariadna Un libro escrito Por Jennifer Sendt Espero haberlo dicho bien Sainte Se escribe el apellido Publicado en 2021 Que cuenta la historia De la princesa Aunque no puedo deciros Cuánto tiene de realidad Porque no me lo he leído Pero sí puedo deciros Que tiene ciertos tintes Supuestamente feministas Habría que leerlo Para concretar También apareció en 2008 En un texto teatral Del mismo nombre Presentado en Sevilla Por Marina Tzvieta y Eva Si nos vamos más atrás Nietzsche le dedicó Un poema Titulado Lamento de Ariadna Y Richard Strauss También le dedicó Una ópera a la princesa Ariadna ha suscitado Muchísimas interpretaciones A lo largo de la historia Porque su historia Valga la redundancia Fue un compendio De sucesos trágicos Y desenlaces esperanzadores Es algo que debemos Tratar en esta época Y su historia No ha hecho más que comenzar Bueno las chucillas Pues hasta aquí El episodio de esta semana Mi idea La verdad es que era hablaros Desde SEO y luego de Ariadna Pero conforme me he ido documentando Me he dado cuenta De que no podía contar Una historia sin la otra Así que he decidido Que lo mejor era Dividiendo episodios En la historia de ambos Para que podáis tener Una idea mucho más formada Y cronológica De cómo pasaron las cosas Esto quiere decir Que entenderéis por qué Se le asocia Con Dionisio Ariadna me refiero En lo que os voy a contar En el siguiente y último episodio De esta tercera temporada Dedicada al ciclo cretense Siento hacer este corte Pero no me queda otra Ha sido un placer Volver a ponerme delante del micro Para traeros la historia Más interesante de la antigüedad Y ojalá que esperéis con emoción La continuación de esta historia Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Sócrates Temed el amor de la mujer Más que el odio del hombre Sed buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma de podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción De la descripción De la descripción De la descripción Gracias.